Espinosa, ahí está Espinosa, quiere desbordar para enviar el centro, lo hizo nomás, atención con Guanchope, Guanchope, Guanchope de media vuelta, el rebote le queda toda otra vez a Guanchope, el centro abogado, la bajó y lo tiene, Romero Gamarra, gol, 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 gol de Huracán, apareció Alejandro Romero Gamarra, adentro señores, el globo, en 6 minutos, ganó toda la secuencia, aquí va a romper para el centro Espinosa, win clásico, fíjate, este es el arte de defender la pelota, rematar sobre la marcación y fíjate el pase de abogado para un remate cruzado, violento, imposible de Romero Gamarra, así, tic tac, todo en el área fue esto, todo esto que parece sencillo, dicho de esta forma, o visto de esta forma, suele ser muy complejo porque es todo en el área, mucha sencillez Gracias. 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 Gracias.